Hola, hola, buenos días, ¿qué tal están? Espero se encuentren muy, pero muy bienvenidos a otro video más. Y si aún no me conocen, yo soy Kimberly y te voy a venir al canal, mi vida como mamá. En esta ocasión les traigo un vlog, espero les guste. Son las ocho y media y pues voy camino a la escuela, voy a estar yendo a traer víveres. Como les he dicho, es parte de una ayuda que dan en la escuela por parte del gobierno. Y pues acá ya, ya voy para allá y pues así es como comenzamos este vlog. Espero les guste mucho y espero se queden hasta el final y continuamos con este video. Esta es la escuela donde mi niña estudia y pues acá ya voy cerca y pues era un día lluvioso. Y pues para aquí estamos ya con nuestros labores y pues acá ya voy a estar entrando. Y acá ya están todas las madres esperando sus víveres. Acá ya estoy hundiendo cola y acá están todos los víveres que dan. Tienen cuatro, cinco naranjas, dos remolachas, tres zanahorias y media de plata. Y acá una piña, un cartón de huevos y una polva de agua. Acá viene una libra de azúcar, una libra de sal. Tienen tres libras de arroz, cuatro libras de fijol, una bolsa de leche. Una bolsa de aceite, media de espagueti, una bolsa de avena y dos kilos de manteca. ¡Suscríbete al canal! 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 y pues gracias a dios verdad y pues les voy a estar mostrando unas unas cositas que se estuvieron comprando y pues se compraron la tienda del amazon y mi esposo trajo dos sartenes y una chamarra pues esta caja que ven por acá es una de las primeras cositas y esta sí se pidió en la tienda de amazon y pues ya estuve ahí medio viendo y pues a mí me gustó bastante y les voy a estar mostrando pues esto es este unas medidoras en taza y pues este es un kit de utensilios para la cocina este es de utensilios para la cocina este es para poner la cuchara cuando uno la saca de la comida este es de tipo así de aguado y acá vienen todas las cucharas y las cucharas son así y las cucharas están muy 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 lindas me gustaron bastante el mango este es de madera y esto es de tipo silicona o silicona no se como se le llame y está bastante dura bastante resistente y pues esto se usa así se pone esto en la encimera o en la mesa y así se pone en la cuchara y pues el color está muy bonito así son los colores que a mí me gustan y pues estas serían las cucharas esta es una cuchara este es un cucharón esta es una cuchara con aberturas por acá y así vienen varias acá viene una espátula con aberturas una espátula sin aberturas y acá viene esta cuchara que es para el espagueti y también viene esta paleta para darle aceite a la sartén para no echarle mucho una pinza si pinza creo que se llama una de estas no se como se llama pero creo que se llama pinza y este que es para batir el huevo y otra cuchara plana y ya de último viene este vasito que es para meter las cucharas así para meter las cucharas así ya por último las 7 más cosas que trae es esta medidoras para pasteles para hacer pasteles o cosas así para tener medidas exactas y esto que son unos ganchitos para colgar las cucharas como pueden ver por acá traen un oito y pues acá se mete esto y se cuelga ahí les voy a estar mostrando más o menos como es que les voy a estar colocando y pues ya por último serían dos sartenes que uno ya lo estuve usando es de teflon y pues este se los voy a estar mostrando y pues este sería el primer sartén este si ya lo saque ya lo anduve utilizando y pues me gustó bastante porque si no pega nada a las cosas ya hice tajadas, huevos fritos y el pan con huevos fritos también bien bueno el otro sartén sería este que es un poco más hondo y este es de la marca Megacop y pues este si ya lo había usado una vez y pues todo el teflon se le empezó a desprender y pues vamos a ver que tal nos sale este ya que es de la misma marca ojalá este nos salga bueno estos dos sartenes como les decía y ya por último una chamarra y ya por último sería esta está bien suavecita lo único que es de color blanco y como pueden ver acá atrás el elástico y está bien suavecita y para una de las letras de la niña que ya ahorita últimamente se han estado durmiendo solo en la parte baja de la letra pues para nosotros está bien ya que la tenemos a la vista y por la altura nos da pena entonces esas serían las cosas que estuvieron comprando y entonces como es que voy a poner las cucharas y con estos ganchitos en la repisa que mande a hacer que lo tengo el video acá en el canal que es la organización y deporación de mi cocina y pues esta les voy a estar mostrando y pues en esta parte de acá es donde la voy a estar poniendo las cucharas disculpen la pared toda fea que se ve por ahí pero ya que esta casa no es de nosotros estamos alquilando nada más pues así es como está y pues así es como quedarían las paletas con estos ganchitos y pues este las demás las voy a estar metiendo las demás las voy a estar metiendo acá en este en este tazoncito y las voy a estar poniendo allá donde está este jarroncito y pues esas serían todas las cositas asking tú tú Gracias por ver el video.